Esto es un perdón, escrito en poema, lema, hecho canción, zona del desamor, morrida actitud, relación desierta, amenaza y calma en la pretormenta, menta y un reproche amargo de limón, fue una pasión que dejamos muerta. Sabemos los dos que estoy el problema, hematoma de la razón. Corazón fugaz, entre cadenas, venas en un vaso de raíz. Me gustaba más como era una fiera fruto de mi imaginación, una acción cobarde, un tanto violenta. Mientras yo pensaba en hacerla mejor, ella era perfecta. Y una gran obsesión me puso una venda y no me di ni cuenta. Sabemos los dos que estoy el problema, hematoma de la razón. Corazón fugaz, entre cadenas, venas en un vaso de raíz. Corazón fugaz, entre cadenas, venas en un labio de la razón. Corazón fugaz, entre cadenas, venas en un vaso y hola. Y una granburg, decadけて con la paz, venas en un vaso de raíz. Salud elector 2. Entre cadenas, venas en un vaso de la razón. de la razón, corazón fugaz entre cadenas, venas en un vaso de robo, sabemos los dos que soy el problema, hematoma de la razón, corazón fugaz entre cadenas, venas en un vaso de robo.